Bah, huella en el alma. Te escribo cuando la noche acusa la herida en el recuerdo de aquel escrito que descubrí entre los pétalos de una flor seca en las hojas de un libro. No sé si te sigo amando o es el olvido lo que acierta describirte entre las aguas de mi memoria. Te escribo en el tiempo, marcando cada día cuando la ciudad, las hojas arrastradas por el viento, siguen la tertulia infinita que sostengo en tu vacío. La ciudad pregunta si falta tu nombre y si me preocupa cruzar la calle en el momento de las hojas muertas. Yo no deseo más que verte en el transcurso de los días. Te veo en la distancia de las horas, en la carne de los granados que florecen en el fluir de la noche. Y llegó el viento en tu descanso cuando se divierte la aurora con la luna. Entonces, el recuerdo sobre las piedras de la plaza. Mira la mar y me verás tras las olas. Cuando yo no esté, cuando yo no esté contigo dijiste, amor, te espero en el mar, siempre. Pero ya no existes, viajará el azul continuo en tu lengua de besos y yo enterraré la estrella viva que ofreces. Te siento lejos pero dentro, te siento vertida en el aroma, en el aroma del jazmín entre mis dedos. Dios, yo te besé en el parque bajo Venus, la diosa aguardando con la venera y a las ñameras sangrar sobre tu nombre. Llévame, amor, con estas cartas a las estrellas, a las estrellas que precisan las cartas del alba en tu boca. Llámame al corazón, amor, que te aguarda la vida en la cicatriz arrullada al destino feraz de Danai. Maternidad tuya perdida, herida por el destino silente, dolor agrio, ventisqueo, arrullado por el regreso que el llanto llora. Te abrazaré suave para que las tórtolas coman en nuestros labios. Y solo entonces la voz de Zeus en el césped y siguió la vereda de bambú hacia la calle. Ah, amar en aquellos tiempos. Dame la mano, dame la mano. No existes, no existes. Tampoco la criatura tierna que envolvías, tampoco. Tampoco la distancia que ya no ves avanza sobre mí y se torna el aliento de la penumbra entre membranzas. Ámame, tristeza, ámame. Te amaré en las hojas muertas pronunciadas. No me dejes vencer el otoño muerto en las magnolias secas. Tú y yo descendimos por la calle que acaba en la fuente de Isabel II. A veces, a veces despierto, queriendo aún dormido tu aliento. Llegaré de tu mano a la estación de la tren de invierno y de la luz de medianoche. Cuando llegue la nieve a buscar el tesoro del amor. Y tu beso, y tu beso. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!